Óyeme, óyeme, no te desesperes tanto, mujer de Dios, hombre de Dios, ¿por qué te desesperas cuando has conocido un Dios de poder que no tiene límites? ¿Por qué te desesperas cuando has conocido un Dios de poder que no tiene límites? Entonces, hombre, mujer de Dios, no te desesperes, no te desesperes, a lo mejor sí, la situación es fuerte, sí, se entiende, se comprende, pero pasará, todo en esta vida pasará, ¿sabes qué es lo que no va a pasar? Lo que no pasa es la voluntad de Dios en nuestras vidas, y a lo mejor estamos viviendo esa oportunidad, esa dificultad allí, pero de allí vas a obtener o vamos a obtener una enseñanza, un aprendizaje significativo en nuestras vidas. ¿Qué ocurre? Que seremos probados como el oro fino, pero no nos debemos desesperar, hay personas que se desesperan demasiado en las pruebas, hay personas que nos desesperamos demasiado en las dificultades, porque somos seres humanos, porque sencillamente sentimos que nos estamos ahogando. Pero piensa en esto, ¿por qué te desespera si Dios está contigo cuando has conocido un Dios de poder? Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarde, compártelo, y nunca olvides.